Pecadores, en esta palabra encontramos el carácter de una persona que está abierta rebelión contra Dios En este caso ya no existen máscaras de ningún tipo Se transgrede la ley de Dios consciente de lo que está haciendo Se deleita en el pecado, su inclinación es tan continua al mal Sin tan solo damos un vistazo a 2 Timoteo 3, 1 al 8 Nos daremos cuenta del carácter de estos hombres Que por cierto, Pablo dice que se manifestarán en los últimos tiempos Y serán peligrosos por su carácter malvado Este es el carácter de quienes no tienen temor de Dios en sus corazones Y de lo que el justo tiene que cuidarse